¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas. Hoy estoy jodido. Hoy estoy jodido porque seguramente muchos lo habéis visto, lo he puesto en mi Instagram. Ha habido un vídeo de los tres que he grabado esta mañana que ha estado subido un rato. Y lo siguiente me ha pasado, ¿vale? Os lo voy a explicar. No pasa nada, a veces se cometen errores y esta vez la he cagado yo. Y es que he grabado tres vídeos, tres reaccionandos de pelotas, exactamente. El Hawks contra Sixers de esta noche, muy buen partido, muy guay. El drama de los Lakers contra los Clippers de la noche anterior y el récord que rompían Desmond Bain y Ja Morant con los Lillys también la noche pasada. ¿Qué ha pasado? Justamente había la broma en los vídeos divertidísimo de que con el triple de carry de hace unos días, tiré los cascos, reventé el cable y me he tenido que cambiar los cascos, que siempre lo comentábamos, ¿no? Entonces, al hacer ese cambio, se me desfiguró lo que era el OBS. Yo no me fijé porque yo realmente tengo toda la parte del OBS y tal súper estudiado y súper, digamos, naturalizado de que casi ni me fijo porque siempre igual. Entonces no me fijé, se me desconfiguró. He grabado los tres vídeos del tirón, como hago siempre. Les he hecho las miniaturas, los títulos, las etiquetas, todo el trabajo que tiene posterior. Los he subido en privado y poco a poco, ¿no? Pues voy subiendo uno tras uno. Entonces, una vez he subido el de los Sixers, los comentarios eran, no se escucha, no se escucha, no se escucha. Y es que estaban muteados los tres vídeos, los tres. Entonces, resumen, no pasa nada. La vida a veces te dice que hoy no era el día, hoy no era el día, simplemente. Entonces, lo que voy a hacer es no repetir los vídeos porque yo eso ya lo he visto y no me sale de dentro hacer esa reacción, ¿vale? Siempre lo digo, cuando veo una cosa, pasa algo y digamos que la reacción se pierde, pues prefiero simplemente tirar para adelante, mirar para otra cosa y vamos a hacer otro vídeo que sé que os va a encantar, ¿vale? Ese vídeo va a ser los mejores momentos de la temporada hasta el día de hoy porque han pasado muchas cosas, muchas cosas que yo también me he perdido por estar viendo otros partidos. Así que es lo que vamos a ver hoy, las mejores jugadas, los mejores momentos de esta temporada 2022-2023 hasta el día de hoy, que no es poco. ¿Vamos allá? Let's go, va, estoy con muchas ganas, estoy con muchas ganas. Me he dejado, o sea, me he dejado unas horas para, para, espera ahí voy, para recapacitar y ya está, estoy de vuelta. Vamos allá, chicos, let's go. Ah, vale, o sea, es muy reciente, ¿no? Es muy reciente esto. Es muy reciente. Ah, sí, esto es de esta semana. El poste contra Caruso. ¡Ah! Scotty Barnes en la boca de, ¿de quién? Bucheviché, de Bucheviché. A ver, Banchero, Banchero. Vale, no, va a estar guapo el vídeo, va a estar guapo, me animo, me animo rápido, me animo rápido. Me había quedado muy rayado, sí, sí, porque al final la gente ya lo curra, clases con ilusión, tal, y a mí me había jodido mucho, siempre. ¡Lillard! ¡Fuera de win! ¡Bang! Lo vimos, este lo vimos. Tremendo, tremendo. Aparte venía de triplazo de los hit, pero los Blazers reaccionan. El equipo de Lillard siempre, siempre es Clutch, bro, siempre es Clutch el equipo de Lillard, siempre, siempre. Vea, 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 vea. She's hard. ¡Graham! ¡Para Zion! ¡Oh, es que ya está! Ojalá, ojalá esté sano siempre, tío. Ojalá esté sano siempre, porque lo que hace este tío es inhumano. Es inhumano. ¡Oh, ya, ya! ¡Uy, ya se sacaba el rabo! ¡Qué pena me da, tío! El vídeo de hoy... El vídeo de hoy era una locura, el de Jack on Banes. Era una locura, se me hubiera encantado, se me hubiera encantado. ¡Qué rabia, tío! ¡Murray! ¡Murray para adentro! Bueno, este mate, súper underrated porque lo vimos y no le di importancia. Y vi la repetición después, es una burrada. Es una bur... ¡Mira, mira, mira! Fíjate los brazos de los rivales, como se cruzan. Es una locura. Luca, Luca, Luca. Nada, nada, este lo tuiteé. Se me hizo mirar el tuit. Nada, increíble, no tiene sentido. La gente criticaba que no la pasa, no sé qué tal. Bueno... Disfruta de la magia. No seas, no seas enrayado. No seas un amargado. Disfruta de la magia. Disfruta de la magia. Buen robo. No es... No es... Ahí fuera el juego, sí. Eh... Campo atrás. Vaya pase. Vaya pase. Vaya pase. El robo... Y el pase. Nada, está siendo una temporada de locos, eh. Ahora, ahora sí, chileando. Estamos... ¡Uh! Estamos tranquilitos. Está siendo una temporada brutal. 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 A mí me está encantando. Yo me lo estoy pasando súper bien. ¡Santi! ¡Santi está en los mejores momentos de la temporada! Vaya pase, chaval. Vaya pase, chaval. Mira, mira, mira. No lo ve. No lo ve. Sin mirar. Estos son unos pasos. Estos son unos pasos. O sea, es que ganas todo, eh. Pero son unos pasos. Sin ningún tipo de sentido. Sin ningún tipo de sentido. Te lo digo en serio. ¡Uh! Joe Wall. ¡Uh! Joe Wall. ¡Ah! Toda la jugada es una locura. Toda la jugada... Para mí es top. Esta es top. Porque es crossover y el póster. Top. 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 Top esta jugada. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vaya gorrazo. Obi Topping. Lo que salta. Vaya gorro. Le he tirado el gafo y pensaba que no mate. Vaya gorro de Holiday midiendo 1.30. Murray. Ey. Ey. Al baile. Al baile. Ay, qué bueno es. Qué bueno es. Qué bueno es. Después hablaremos de Murray en el siguiente vídeo que voy a hacer hoy. Haré dos hoy. Haré dos hoy. Especiales a los dos. No son, digamos, jornada NBA. Este triple de Ryan es una barbaridad, bro. Es una locura el triple este. El pase es brutal. Pero es que el tiro. Cómo pone los pies y cómo la suelta. Es precioso. Precioso. Para empatar. Ir a la prórroga. Tatum. Para mí esta es la jugada del año. Esta es la jugada del año para mí. Sí, no, no. Bueno, es que este triple. Esto, este triple. Ah, y este triple. Ah, hostia. Me he confundido. ¿Verdad que ahora no ha metido un game win, eh? No, no. Pues eso es algo. Entonces, para mí, este combo mate tapón de Tatum es un mejor momento de la temporada por ahora. Sin duda. Shai. Qué puto triplazo. Qué puto triplazo, bro. Shai es clache. Shai es muy clache. Este, el Griffin este. Pegó un partido el otro día. Vaya mate. Vaya mate. Este partido creo que fue contra los Bucks, de hecho. Pegó un partido el AJ Griffin este que flipas. Back down. Back down. Es que ya sé que con los pasos que hace, que va a reventar el lado. Venga, fíjate, fíjate, fíjate. ¡Bumba! Buchevic, segundo que se come, eh. Bramley. La puerta atrás. Ven aquí. ¡Uh! Medio winnil, medio, medio winnil, medio ahora pasado, eh. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Me gusta porque hay muchas jugadas, pero no las habíamos visto. ¡Sí se la ha quedado! ¡Sí se la ha quedado! ¡Mira, mira, mira! ¡Boh! ¡Boh! Luka. ¡Mama mía! ¡Mama mía! ¡Mama! ¡El mago! ¡El mago! ¡El mago! ¡Mira, mira, mira! Venga, Carson. Venga, venga, marcale. Venga, por aquí. Es que ponerse en medio de Giannis es una muy mala idea, bro. Es que no, de verdad. De Rosan. Poco de Rosan este año, eh. Como he visto... Mejor me callo. Mejor me callo. Mejor me callo. Jalen Sacks. La venía ahí un poquito. Vaya bárbaro la idea. Ah, es un canastón eso. Es un canastón. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Shai. ¿Qué va? ¿Qué va? Cero espacio. Mira, mira. Entre dos. La defensa es perfecta. Lebron. Looney. Ja, ja, ja. Me acuerdo. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad veces he dicho barbaridad? No sé. Es que hay muchas. Hay muchas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es una locura. Durán. Sí. Al suelo. ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Juuu! Es la única que voy a arrepentir. Es la única que voy a arrepentir. Es la única. No, no, ya está. Solo voy a arrepentir esta. Solo voy a arrepentir esta. Mira, mira, mira. Pfff, 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 pfff. Mira, mira, mira cómo se abre. ¡Yuuu! Madre mía. Madre mía. Mejor que no se guarda el año de momento. Carry. ¡Boo! ¡Boo! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué limpio! ¡Qué limpio! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Animal. ¡Yo voy! ¡La suya! ¡Es la suya! ¡Es la suya esa! Que no se la roben. ¡Es la suya! Mira, mira. ¡Pop, pop! ¡Qué bolita las zapas! Madre mía. ¡Pull! ¡Boo! ¡Qué potencia! Mira, 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 mira. Se come el aro. Mira, 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 mira. Ponte en medio que te va... Que te hundo. ¡Qué te hundo! ¡Bambleed! Esto no lo he visto seguro. ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Sí se resbaló un poco! ¡No! Mira, 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 mira. ¿Cómo que se medio resbala? ¡Boo! ¡Qué carastón! Con toda la entonción del mundo. Este man es muy reciente. Es una barbaridad. No, es una locura. Mira, mira, mira. El otro le va a hacer la falta, eh. No, Booker, no. No, Booker. El tapón de Gobert. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pensaba que Edwards se le devolvía así y mate de Gobert. Hubiera sido... Mira, mira, aquí se la devuelve Gobert. ¡Ah! Y mate de Gobert. ¡Ano, no, no! ¡Madre! No, los Raptors son, o sea, te lo juro, el equipo más atlético de la liga. Mi niño. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía, Tyler! ¡Mamma mía! Mira, 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 mira. Mira la finta. ¡Eh! ¡Nope! 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 Buen robo. Buen pase. ¿El tapón? Que tiene 100 años Green y sigue teniendo un físico. ¿Tiene un físico, bro? ¿Tiene un físico Green? ¡Uh! ¿Qué dices? ¡Nance! ¡Nance! Este, este... No sé con qué me quedo. No sé con qué me quedo. Si con este triple de Aaron Fox o con el mate de Tatum. Es que el mate de Tatum más tapón para mí es la jugada, ¿eh? Para mí es la jugada, ¿eh? Creo que me quedo con eso, ¿eh? Este es triplazo. Para For The Win, increíble. Desde casi medio campo. Me aburro. A ver, tampoco es para tanto. No sé si es para tanto este. Tampoco. Green. ¿Lo ves? Que tiene un físico increíble el tío. Mira cómo entra. Mira, 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 mira. ¡Momo, tío! ¡Wall! La suya otra... ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Vaya pase! ¡Vaya pase! ¡Vaya pase, bro! ¡Vaya pase, bro! ¡Qué locura! PG. Este tiro. Este tiro. Este tiro. Esta foto que tenemos de miniatura. Esta foto es preciosa. Preciosa. Qué triplazo. Ay, qué tirazo. Butler. Otra carry. Es que Weisman... No ha acabado de tal, pero es que es una locura Weisman, ¿eh? Si le saben sacar todo el partido. Vale, me ha encantado. 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 Me ha levantado el ánimo. Me ha levantado el ánimo. Sí. Sí. Sí, lo ha hecho. Lo ha hecho. Familia, espera, voy a bajar esto. Familia. Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que entendáis la situación. Ojalá. Yo soy el primero que quería que se subieran a esos tres partidos. Me hacía mucha ilusión. Y creo que habían quedado tres vídeos muy, muy, muy chulos. Cosas que pasan. No volverá a pasar. Voy a estar súper atento. Nada más. Hemos hecho este vídeo. Haré otro ahora de las camisetas City Edition. Y voy a decir qué camisetas me voy a comprar yo para esta temporada. Así que vente ahora para acabar este vídeo. Nada más. Espero que te haya encantado este vídeo. Dejar un buen like. Suscribiros si no me gustáis. Aunque yo sea medio tonto. Porque sí es lo que soy. Por haber hecho la estalliada. Nada más. Os quiero mucho. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao.